Si yo no estoy aquí a gusto en esta situación, yo voy a, no, no voy a aguantar, no quiero, entonces, me dice que aguante Me dice que aguante, no me da la gana, yo vine a queparme los dos porque las de mi cante Aún me inventan a mi ama, me diré que grite lo que voy a hacer, ojo una cadena, pa' que no lo busco, mi lama, yo soy un asante Pacheo a mi mamá, me dice que pise la llama, yo voy Busco algo real, que no se desvaneca entre mis manos, algo que pueda tocar, como la melodía de un piano Si quieres paso, nos retamos, nos cogemos, nos tiramos, alcánzame tú si puedes, a veces no basta con que queramos Me dice que aguante, no me da la gana, yo vine a queparme los dos porque las de mi cante Aún me inventan a mi ama, me diré que grite lo que voy a hacer, ojo una cadena, pa' que no lo busco, mi lama, yo soy un asante Aún me inventan a mi mamá, me dice que pide la llama, yo voy Me dice que pide la llama, yo voy Ya no siento dolor, no, 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 no Si tu pongo en la mano, mi pecho, y yo ya yo soy solo, no, no Y no tu pongo en la mano, mi pecho, y yo ya no siento dolor, no, no Me dice que aguante, no me da la gana, yo vine a llevarle los dos por delante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!